Voy a responder sus preguntas Ok Unos lo tienen grande Unos lo tienen chico Unos lo tienen bien grande Y otros lo tienen bien chico Este guante lo utilizo para no quemarme Mis bellas manos Así están las chiches de la vaca ¿Quién sabió ordeñar vacas? Y luego le hacía yo Yo recuerdo cuando estaba de chiquito Y le hacía la chiche Y luego la otra ¿Quién es? De veras así era uno de chiquito Fíjense que la gente En la ciudad la gente es bien morbosa Bien, bien, bien morbosa Nosotros de los ranchos Los que somos de ranchos Va el burro Va el burro Y se le monta la burra Para adentro O sea, que ustedes se imaginan Se monta Y todos los del rancho Y los del rancho ¿Qué está haciendo el burro? Están jugando No te preocupes Y los del rancho Ay, no, qué feo Ay, ay, ay No, mira Y todo Ay, no, no Ay, no, eso es el burro A la burra Sí, hostia, los pobrecitos Agarran un abanico Abanico Se andan para espantar en los bosques Al cabaño Ay, pobrecito Pobrecito Se le están sentando ahí ¿Qué irá a hacer el día que me casillo? Iré a hacerlo Ay, irá a pasar lo mismo con mi señor En mi león guanajuato En mi león guanajuato La vida no vale nada En mi león guanajuato Los prestan O los preparan Quisiste decir, ¿no? Muy rico En dónde estamos ubicados Estamos aquí en Bloomington Aquí hay dos puestos cerca Aquí Bloomington Y otro allá arribita En Filan Pero Allí en los En los En el link de TikTok Ahí pueden ver nuestras direcciones Y al rato, como quiera Vamos a estar en vivo otra vez Para que ustedes Ahí les vamos a estar las direcciones Y si no, háblanos O mándanos un texto Y te enviamos las direcciones ¿Ok? Estos son de frijol O no son de chicharrón ¿Quién sabe? Entonces, eso es lo que le ponemos a la ensalada Y este Unos locos En el grande Y otros locos En el re chiquito ¿Qué ha pasado? ¿Son todos los de chicharrón? Sí, ¿verdad? Entonces Son los de papa Entonces nomás me quedó Uno de chicharrones Solitos Lo voy a poner solitos Esta coladera Me gustó Porque esta Tiene una curva aquí Y no se moja el taco De abajo Que no le tengo que estar escurriendo Voy a comprar más Como esa ¿Cómo los preparan? No sé si ya te contesté Pero Mira este taquito Esa es la razón Por qué no los envolvemos Uno a uno Miren Miren lo más Parece basura Ahí está Me caí a ver Si no Cuando los vayan a servir Se equivoquen Y dicen Ahí así viene un papel Lo tiran Ok Y este Ya Se me olvidó Que jijo Les estaba diciendo El aceite Sí Ese es Sijo Sijo 14 14 17 Sijo 14 17 El aceite Está preparado Con chile de árbol Para que le dé Ese color rojo Los tacos Al final de mente Lo que es vivir En Estados Unidos Y estar Varias culturas Lo mismo sucede Con los DJs El DJ Cuando va a tocar música Si estuviéramos En León Guanajuato Por ejemplo La música Siempre es casi la misma Si vamos al distrito federal Pues allá cumbia Y salsa Si vamos al norte de México Pues banda Pues va y corrido Un DJ tiene que saber tocar En una fiesta Pues buscar la forma De complacer a todos Lo mismo en los tacos Porque vienen de Guanajuato Y dicen Ay en mi tierra Los hacen así Vienen de Guadalajara Y dicen Ay en mi tierra Los hacen así Vienen del distrito federal Ay en mi tierra Los hacen así Hicimos combinaciones Y seguimos haciendo combinaciones En el distrito federal No lleva ensalada Lleva salsa roja cruda Y lleva Este Salsa roja cruda Y lleva Este Chiles curados O en vinagre En Guadalajara Lleva la ensalada No lleva chiles vinagre Y no sé en que otros estados Lleva crema Entonces ahora ya estamos Llevando crema Así en Monterrey Así en Monterrey Lleva crema Entonces ahora estamos llevando crema También ya Para que el que diga Que guste con crema Le echamos crema A los tacos O sea que di un taco de canada Hasta Convertimos un Frankenstein Le completamos de todo Aquellos son de papá Aquellos son de papá O es que son de papá O es que son de papá O es que es verdad Que ella me iba a traer aquella Unos le quedan bien grandes Ok ya este lo pongo acá Y ahora le pongo este aquí ¿Qué más, viejitas? La orden tiene cinco tacos mixteados, como tú los quieras. Si quieres unos tacos de papa, de papa, de frijol, de frijol. Y mixteados, el chicharrón papa y frijol. Lo que se mande más es el chicharrón prensado. Hablando de chicharrón, ya lo puedes ordenar. Ve ahí al link de TikTok, respete a Instagram y ahí vas a ver. Es el de esto. Ay, ay. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Gracias, gracias. Y el condimento también, condimento de frijol, para que queden así rojos, también lo vendemos por libra. Con una libra, puedes hacer dos libras de frijol. Si no lo quieres muy condimentado, entonces le echas otra libra de frijol. ya, 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 ya me bajó la voz, muchachos, que ya me cansé. Ya, ya me duele el hueso palomo. Me duele el hueso palomo. Ah, el hueso palomo. Ah, el hueso palomo. Oh, what you say. El hueso palomo. Aquí en Monterrey no se le pone crema. Ah, esos tacos solo, repollo y salsa y cueros de cerdo. ¿Cuero? Ah, cabrón, ¿cómo cueros de cerdos? ¿Eh? Ayer me dijiste que crema, y ahora me dijiste que no. A lo mejor no eras tú, ¿verdad? Es que también va a depender de las regiones. A lo mejor algunos sí, a lo mejor algunos no. Y este... ¿Saben, rico? Con crema, yo ayer lo estaba yo probando, ¿no? Al día antes de mandarlos allá. Les puse... Gracias por tus bendiciones, este... González. González. María. ¿Mariana o Mariano? No, Mariana, Mariana. Ya déjenme ver qué tacos son estos. ¿Todavía es un papa? ¿En serio? Todavía es un papa, no puede ser. Cuerito. En vinagre. ¿No, en serio? Lo acompañan con cuero de vinagre. ¿A dónde? ¿Allá en Monterrey? Órale. Yo no pensaba yo que le echaran cueritos de vinagre a los tacos. Algo nuevo que aprendí. Al rato voy a llevar mis frascos de cueritos de vinagre al puesto. ¿De dónde eres? De Monterrey. Pues ahí te va tu... Tu puño de cueritos de vinagre. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Del Distrito Federal. Ay, te va tu puño de chiles curados. ¿Dónde? Y eso también va. Así es. Sí, así mero. Aquí es... Aquí se comen así. Saludos. Saludos, saludos. Saludos a Monterrey. Nosotros estamos aquí en... En California, en el sur. Pero también pueden ordenar taquitos, muchachos. Los estamos enviando a cualquier parte de Estados Unidos. El envío no es tan barato, es la verdad. Digamos, aquí a Arizona sale como en 35 dólares. Si es a Nueva York, sale como el envío regular, como 50. La razón por qué sale caro es porque entre más lejos vaya el producto, más... La caja debe ser más grande. Le ponemos más hierro. Para que cuando te lleguen allá tus tacos, lleguen... Este... Bien. Que no vayan a llegar echados a perder. O el chicharrón... Frenzado también. Pero sí los puedes pedir. El condimento. Hay gente que pide chicharrón... Ha pedido chicharrón prensado para hacerse sus tacos de canata. Porque hay gente que sabe hacerlos. Pero... También ha hecho tutoriales aquí... De cómo hacerse unas buenas quesadillas. Las quesadillas saben bien ricos. Es más, yo... Yo pienso que las quesadillas son más ricos que los tacos de canata. ¿Verdad? ¿Verdad, Sandra? Nomás, pues nosotros no hacemos quesadillas porque... Pues tendríamos que sacar nuestra... Hacerlas allá afuera. Y no nos permite la ciudad hacer quesadillas. Y son bien ricos las quesadillas. Las quesadillas llevan... Se doran en aceite... Los tacos... Casi así parecido, pero se doran en aceite... Y luego se... Ya bien doraditos se ponen en el plato. Se les echa lechuga... Y queso y crema. ¿Ah? Y sopa hasta adentro que están cenando. ¡Ay! Les platicaba yo del burro y el caballo. De veras, se me olvidó la placa. El burro y el caballo. Este... Bueno, ahorita... Este, el burro... Oh sí, los de la ciudad llegan y se ponen bien morbosos con mis animalitos. Allá dicen... Ven, pero yo les digo yo... ¿Por qué serán así? Y el caballo... Y el burro, por ejemplo... El burro manadero, muchachos... Yo no sé si platicarles estas cosas. Las quesadillas... Sí, ahora hay quesadillas de veras. Están sabrosas las quesadillas. Y ahí está uno. Allá, por ejemplo, en mi rancho... El burro manadero... Uno le puede montar a la yegua muy fácil. Le buscas un banquito... Un lugar donde alcanza el burro. Y uno mismo tiene que acomodarle esa cosa a la yegua... Para que le atine el burro. Todo eso hacemos en el rancho. Y luego llega la de la ciudad y dice... ¡Ay, no, muchachos! ¡Qué cosas tan feas! ¡Así te vas a ir al infierno! ¡Ay, esas cosas no se hacen! Pero entonces, ¿quién le va a ayudar al burro? ¡Ay, no, ese burro! Y la señora ahí viendo al burro... ¡Ay, miren ese burro! ¡Ay, ese burro! ¡Ay, no, no! Y ese burro y mi esposo... ¡Uy, mi esposo! ¡Ay, miren el burro! O sea, no, no hay que ser morbosos. Allá nosotros le ayudamos a los animalitos a hacer sus cositas. No, hasta cuando termina el burro... ...hasta se ve agradecido. No, pero así es en el rancho. Bueno, ¿a dónde quieren los tacos? ¡Ah, abozón! ¡Abozón! 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 ¡Abozón, beiter! ¡Vira! ¡Oviro! Mira, ¿puedes entrar ahí a... ¿A TikTok, abozón? No, abozón, sí, abozón. Y este, al... Al link del TikTok y te va a llevar a... A Instagram y luego ahí, este... Hay teléfonos, o hay como hacer tu orden por teléfono. O ahí en Instagram y te los vamos a enviar. Te van a gustar. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está...? Y te van a gustar. Mejor platique cómo se preparan los taquitos. Ya lo tengo. Bueno, los taquitos... Los taquitos ya temprano di... Es que ya les dije varias veces, pero... Los taquitos... Tienen un proceso un poco largo. Un poquito largo. Por eso cuando alguien pide... Chicharrón... Casi siempre les sugiero que hagan quesadilla. Para que no se... No se compliquen la vida... Con el... Los taquitos de... De canasta. Pero si quieres hacer taquitos de canasta... Bueno, pues así como lo estoy haciendo... Preparas tu frijol... Un refritito con mucha cebolla... Tu papa también refritita con mucha cebolla... Bueno, no puedo decir aquí los demás... Todos los ingredientes... Pero... Así queda muy rico... Y este... Le echas queso... Quieres echarle queso panela... O el queso que tú quieras... Así como lo estoy haciendo... Los mojas en manteca... Si no tienes una manteca roja... Entonces con una regular... No hay problema... Nomás que esté bien caliente... Y luego... Pues ya los mojas... Y ya sé lo que estoy haciendo yo... Pero en este caso... No los tendrías que envolver en... Aquí... No es necesario... Nosotros los envolvemos... Porque... Porque así nos pide la ciudad... Pero no es necesario envolverlos... Pero si no tienes charolas de estas... Puedes usar... Una vaporera... Una vaporera... Y... Con la vaporera... Le echas agua... Esto de aquí... Y... Ya son todos, ¿verdad? Le echas agua a la vaporera... Y luego ya lo pones en la estufa... Pero no vayas a hacer... Tras taquitos, ¿ok? No, no te van a quedar bien... Por lo menos tienes que hacer... Unos 20 o 30 taquitos... Para que te queden... Bien... Porque también el taco... Pues... Entre ellos se dan calorcito... Y ya los pones a calentar... Los pones a... Como son poquitos... Con unos... 20 minutos... Están listos... Y así es como se hacen... Pero como les dije... No siempre te van a quedar bien... Pero... Porque depende de la práctica... Si se te hacen... Si se te quiebran... Pues... Te los comes... Así como chilaquiles... Eh... Se quiebran mucho... Pero es por la temperatura... Hay que saber... Le dar la temperatura... Que no se pasen de caliente... Porque se ponen como... Se ponen muy blanditos... Y luego... Si les das el aire... Se parten... Y ahí empiezan a hacerse pedazos... La otra es que tu tortilla... Quede bien calentita... Preferible... No es preferible... Pero sí es preferible... ¿Qué era lo que iba a decir? Que te queden un poquito duras... Las tortillas... Pero no es preferible... A ver... ¿Qué les iba a decir? Que la tortilla... No tiene que quedar... Dura... Pero si queda... Es mejor que te quede un poquito dura... A que te quede fría... Porque... Se va a partir más fácil... La tortilla... Si está fría... No se debe ver... No se tiene que ver... Como que se sudó o algo así... No... Tiene que estar bien calentita... La tortilla... Para que no se te parta... Porque luego dicen... Pero si le di la temperatura... Y de todas maneras... Le dije... Como me dijo el señor... Y de todas maneras... Se me partieron... Ok... La tortilla tiene que estar caliente... Bien calentita... Y siempre ponerle uno de estos... Esto es súper importante poner... Es también la claro... Si no le pones de estas... Toallitas... El taco no se calienta... Como debe de ser... Bien... El vapor pega aquí... Y se regresa al... A todo... A toda la charola... Se ven... Deliciosos... Ya me lo termino muchachos... Ya se me cansó el hueso palomo... Por ahí está el... 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 Aluminio... Te lo tenemos... Ahora sí estoy cansado... Ahora sí estoy cansado... Ores sí estoy cansado... Ahora sí estoy cansado... Melina... Melina Andé con Melina Echando una cerveza La Melina se aventó Unas, dos, tres tequilitas Anda Melina Tim, tim, tim Tira, 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 tira Ok Melina Y si quieres pedir chicharrón Pídelo también Ahí ve al link de Instagram De TikTok Y puedes ir ahí Y hacer una orden ahí Para en enero Mi cumpleaños Melina Dice, ok Melina ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 15 El 5 El 1 Ok, lo que estoy preguntando Es para que te des un descansito Tienes la comilona de diciembre La comilona de 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 año nuevo Y luego vienen El día de Reyes La rosca Ah no, la rosca es en febrero El día de Reyes El 6 de enero Y luego el 14 de febrero Comer rosca Ah Oh no, no es cierto El 6 de enero Es la rosca el 6 de enero ¿Verdad que sí? Para que se haga la comilona Los que les tocó El muñequito Y un día me comí un muñequito Mira, han visto Cómo me costó hacerlo Ah, no sé Yo pensé que se iba a deshacer aquí No Se siente re feo Y yo dije Ay, ahí voy a ir Comprendiendo a las mujeres Imagínate Saliendo el muñequito entero No, ya no hagan eso muchachos Es bien feo Ok Oh, el 21 Bueno, para el 21 Ya pasaron todas las comilonas Melinda ya Melinda ya vas a estar bien Ya O date otra buena atascada de comida Gustavo de Casas ¿Qué dijo Gustavo? Ay, este Gustavo ya me está albureando Y yo todavía Diciendo Y ahí voy a ver para abajo Es que me está albureando Dice, presta mi atención Y yo dije Ah, cabrón A ver ¿Qué dijo por acá? No, pero me está albureando No seas grosero Ay, qué grosero Siempre Oh, cielo Groserito Vas a ver, desgraciado Bueno, muchachos Ya estuve un ratote Estoy aquí desde las 6 Para los que no lo saben Estoy aquí desde las 6 Hoy Ya me cansé He estado hablando como loco Todo el mendigón Dos horas ¿Cómo le hacen para que No se les enfríen los tacos? Eso lo dice Joraisa O Joraisa 23 Ay, Joraisa Eres nueva Ah, hablando de nuevos muchachos Suscríbanse O sea Hay mucha gente que nos ve Pero no se suscribe Suscríbanse ahí A A A nuestro canal Para que Vean todos los videos Que tenemos ahí Hay muchos videos Y para que sigan viéndonos Pero suscríbanse Apóyanos Así es como nos apoyan Suscribiéndose Apóyanse Y a los que puedan venir A comprar sus tacos Pues vénganse Y compren sus tacos Pero también suscríbanse Los tacos Mi favorito es el de Mi favorito es el chef Oh cielo Me puse bien rojo Oh cielo Oh, ya no es mi favorito Dice Mi favorito es el chef Este Entonces los tacos muchachos Se mantienen calientes Es que el carrito ¿Cuánto es el envío a Texas? A Texas Depende de la parte de Texas Pero calculo que son como Calcio Calculo que son como 30 Ey Ya no me vuelvas a decir Presta atención Ok Ok Ya no me digas Presta mi atención Ok Calculo Cuando estás borracho Calculo Como 35 dólares Pienso que es el envío Pides 40 tacos 35 Pides 80 39 Pides 100 No creo que varíe 39 40 máximo Y siéntanos Los enviamos El cielo Ah, no Oh cielo Si eres Que si soy Si eres No, ya pasé de los 40 Por eso ya me doy el lujo De decir Oh cielo Dicen que de los 40 Ya pasaste la prueba Ya no Ya no eres de allá Por eso O quién sabe, ¿verdad? Me gusta hacerle así Oh cielo No, fíjese Se siente como suavecito Ah, no Espera Terminó de contestar La pregunta de Que los tacos No se enfrían No, Eskira No se van así Así Ahorita esto está así Porque se va a calentar En la estufa Y ahorita no los caliento todavía Aquí los voy a dejar un rato Porque si los pongo a calentar Ahorita Pues no O sea ¿Para qué? Entonces cuando Como en una hora y media Nos van a pedir esto Nos echan un grito Y nos dicen ¡Ay! Calientan los tacos O hagan más tacos Porque estos no son todos Todavía vamos a hacer más Pero este Los carritos tienen un Otro cuadro Como este muchachos Como este cuadro Entonces cuando los muchachos Se llevan sus tacos Pobrecitos Tan pesados Tienen que atar Sacan Estos para que no se enfríen No les den el aire Se llevan agua Y van calentitos Sacan este Y lo meten Al carrito En otra charola Como esta Que ya está pegada Al carrito Ah no No es cierto No está pegada Que tiene que sacar Pero es mucho más pesada Porque le da La lumbre directo A la parte de abajo Tiene una parrilla Largada así Y ahí está la lumbrecita Todo el día Bajita Y tiene que estar prendido Tienen que mantener Sus tacos A 135 grados De temperatura No pueden estar menos Porque la ciudad No avisa para llegar Así como en los restaurantes No avisa para llegar Con nosotros Tampoco avisa para llegar Nomás llega y dice A ver Métale el termómetro Ahí tienen termómetros Métale el termómetro A los tacos Y enséñame la temperatura Enseñame tu refri Y enseñamos el refri A ver cómo está tu agua Tu jabón Todos nos revisan Esta era La ciudad Así nos trae Y les decía El otro día Aquí había muchos puestos Llegó a la ciudad Y quitó a todo mundo Pero saquen sus permisos Yo sé que es difícil Muchachos Pero Los llevó a todos Siento feo Pero a mí me conviene Ahorita estoy vendiendo más Que no hay nada Pero si quieres vender También rentamos el carrito De veras Ni lo sabías Si tú quieres vender Rentamos el carrito Ok El carrito Bien Te lo llevas Y le pones tu comida Que tiene que ir A fuerza En estas charolas Y le pones Y le pones